Se llama Mase, sabroso, tema nuevo, disco estreno, al estilo, famoso, los últimos temas, para usted, cumbia, mejor cumbia, haganle a bailar yohan, manzanas na ogas sequica, hagan brados desde Tokuila te escojo, se pixo! Podrás negar mis caricias y mis versos sin problemas No podrás negar mis chavitos, el poncho, los chicos malos Departan del asesino Podrás negar mis caricias y mis versos sin problemas No podrás negar los de este tema Este tema más te, este tema más te Este tema más te, este tema más te Yúmete a famosos Ay, ven, nunca te cansaremos de seguir Este tema más te Tus sagrados del Pixar Este tema más te, este tema más te Esta noche Chucky por primera vez en ocho días Dexcojo Yaman y San Miguel Y ha llegado un agadón del Joshua Re, rica la mano de que va Tatu Y su junior Axel Alexander Y ya se me Gutiérrez Para ustedes Pan, 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 pan Zavala, con su dron, que bonito dron para ustedes, tomas dronicas, ya llegaron los número uno de Texcoco, esos armando, el chico sin barrio, lucis, hermosas, que pequeña olilla, barrochino y su manchallito, cuanta sed, para ustedes. ¿Qué te gusta para toda la Diablomanía? ¿Qué le vamos a hacer para ellos? Y todas las tres puntos, Santa Gertúria y San Poixcoma, la matización es perfecto, Es que falla Yo me dejó un guaso Cung, 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 ya Ay, me sepa, mira para adelante Nunca mira para atrás Siempre con famoso Podrás ver Familia poderosa Te vamos a apoyar Mis besos Niños sin amor, tú Pero no por Los bajos y rucos guapos de la 16 La familia que manda Con Mejadito, chavito Con amor para Selena y a Mayrani Y la Agustina Podrás ver ¿Cómo se llama? Este tema más te Este tema más te Este tema más Toda mi familia poderosa Y mi pequeña Valentina Para ustedes Más que hubo de famosazos Este tema más te Este tema más te Hoy con el cárter de la familia poderosa en Zapotlán ¡Vale! ¡Cámonice! Bate blanco y rojo Los colores de mi bandera Vamos a bañar de Puebla De Xcojo Es el nombre de mi pandilla Pechuga, Sinarri, Chagüichito Lobo, Bocho, Denny, Sumi Y sacados Para ustedes La organización con la salsa El píxto Con el miedo Garochito y su machajito Mi compadre El disco Es perroque El de las chulas Playeras Que nos saluden Mi vieja Hoy sí lo dejó venir su esposa Viva su ex Ay, güey La familia Padilla Yogan, Giovanni y Samirato Cuida para ustedes Nosotros no somos una buena callejera Mucho menos grafitera Conocedores de la música sonidera Niños sin amor Varios 13 Niños fantasma Famosos Ciro, TNT, Vampiro, Dan Espin Famosos Jixsen, Axo, Pinky, Lucy El Rocky, Lobo, Guapi y el Nadirillo Callado, Ronald, Dufo Con la San Andrés Puebla Hoy Pan, 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 pan Para mi compadre Charly Anda bien pedo y no invita la pedra Y su pistolón Ya se lo vio mi DJ El más poderoso A veces dispara, a veces no dice Ya se va la rola Podrás negar Mi compadre Echarle su esposa Amor, amor, amor Que amaste Ven y dile a la familia poderosa Pequena, dile Mendoza Pequeño Mendoza Pero no podrás negar Ya más te Ya se va el tema ¡Órale! El más poderoso Y voy a tallar las plazas de vida Para vivir nosotros siempre te vamos a seguir Niño pobre, es hasta amor y famoso remilismo de la piraña ¡V clients que se va el tiraña! ¡NTiquín甲! – El más poderoso La rostra El más laut Isitave y toda la banda para la gente que nos acompaña el famoso todos los niños y toda la banda